Justificar los hechos es nuestro deber como directiva de este gremio, que me ahorro en ser parte, brindarles todo el apoyo que sea necesario a nuestros compañeros que por razones obvias fueron presa de la provocación y la impotencia. A toda acción corresponde una reacción. Rubén Carrillo Buenfil, secretario del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, el cual ha sido acusado de las últimas golpizas, amenazas y bloqueos en Cancún, culpó a la plataforma Uber de una estrategia perversa para dividir a la sociedad. Es inaceptable que esta compañía extranjera siga actuando de manera arbitraria y que a través de una estrategia perversa nos confronte como sociedad, fomentando el caos social y negándose a asumir su responsabilidad respecto a estos desafortunados incidentes. Toda vez que se ha encargado, a través de su ejército de bots, de desgiversar, manipular y viralizar contenidos negativos que ciertamente le causan un grave daño al destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!